You can dream 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 Wow, qué nombre Dice ¿Por qué no haces un minicomic Cory Frisk por Errosans? Porfis, hazlo por tu fan Crookedly Famous Collection Otro más Bueno, dice Alanita, ¿podrías hacer un comic Terror por Cory Frisk? Please, postdata Adelante tu canal y cualquier tipo de friends Si hasta el de Wunderlist Que no diría lo mismo Pero bueno Opinión de la gente Que siga el video ¿Otra vez? Mirando a la nada Mirando a la nada ¡Hey! ¿Hm? Te dije claramente que no quería verte aquí de nuevo ¿Interrumpes mi privacidad? No tenía dónde ir No tenía dónde ir Incluso preocupado Y ya me aburrí de dejar el au por au Así que debí pasar la tarde con un caprichoso aburrido esqueleto llamado error Ya que no tengo otra opción Ya que no tengo otra opción No tengo algo de aquí No quiero Largo No No Largo ¿Que no? ¿Largo Largo ¿Te estoy diciendo? No 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 Una hora después ¿Susara algo? Si, estoy esperando el momento en que te vayas y me dejes sola Pues eso no pasará hasta que nos llevemos bien ¿Qué? ¿Llevarnos bien? Nunca Soy un ser lleno de odio, maldado Pero eso se puede cambiar Con dos simples acciones para ser en el día con cualquier persona La primera es un abrazo ¿What the fuck? No, alejate Y la segunda es un beso 55 segundos después Acrofrax, ¿Quieres ir a Underswap? ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? No lo sé, simplemente lo disfruto hacer es para ser amigos Miren la mejilla ¿Qué es la sección más extraña? No lo sé, simplemente lo disfruto hacer es para ser amigos No lo sé, simplemente lo disfruto hacer es para ser amigos